Me siento orgulloso, me siento orgulloso porque soy una persona muy competitiva que se sale de su zona de confort para subir a las 175 libras a otro peso que no es el mío para buscar lo mejor en mi carrera. No me siento orgulloso porque busco esos retos que muchos no lo hacen porque por miedo a perder y yo estoy aquí para buscar esos retos porque es lo que me gusta. Me siento orgulloso, pero no me siento que soy el rey hoy. No, solo me atacó Canelo, solo me siento mejor que él hoy. Primero, mi sueño es ser el campeón indisputado. Y tengo esta oportunidad de luchar contra el mejor hombre. Y yo tomo esta lucha sin ningún tipo de condiciones. Yo tomo esta lucha en términos de obtener la oportunidad, eso es todo lo que me importaba. Y me aprecio la oportunidad que me dio. Y ahora mismo mi objetivo es recibir lo que merezco. Si el rey va a pasar, tengo que asegurarme lo que merezco, porque no creo que en el anterior lucha como campeón, yo lo merezco. Gracias. 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 Gracias.